Aló, y dice la palabra entonces que estos hombres tomaron una decisión Y tomaron una decisión en un momento difícil Porque en la vida nada es fácil Aló, aquel que quiere lo fácil es un mediocre En la vida siempre las cosas cuestan un precio Siempre cuando tú quieres alcanzar algo tienes que arriesgar algo Tienes que arriesgar o tiempo o parte de tu vida O tienes que arriesgar dinero Pero uno en la vida siempre tiene que arriesgar algo Y a Dios le gusta la gente arrojada, la gente decidida La gente que acciona Dios es un Dios de acción Y dice la palabra que la situación que estaba viviendo el pueblo era difícil Porque había llegado el rey de Asiria Había sitiado la ciudad Y ya por muchos meses la ciudad estaba sitiada Había un bloqueo económico Nadie podía entrar ni salir de los muros de la ciudad Ustedes saben que estamos hablando no de cosas que sucedieron hace 100 años Y no 5 mil, 4 mil años Y quizás el problema sea diferente Pero el problema tiene mucha similitud con los problemas que nosotros tenemos en la vida A veces estamos encerrados A veces estamos sitiados Una deuda a ti te puede encerrar Un compromiso te puede encerrar ¿Qué es lo que tiene encerrada la gente en este momento en la ciudad? La crisis económica Y cuando hay crisis económica internamente Las cosas empiezan a marchar mal Empieza la mala comunicación entre el esposo y la esposa Todo el mundo cae bajo presión Bajo recesión Bajo depresión Empiezan los problemas El perro pelea con el gato El gato con el perro En la casa se forma un ambiente muy negativo Porque tu economía O tu casa O tu vida O la ciudad Está sitiada por un hombre fuerte Y esos hombres fuertes Es lo que nosotros llamamos crisis ¿Me están entendiendo? Había una crisis financiera grande Había hambruna A tal punto de que A tal punto que se vendía la caca de palomo A la gente le tocó comer caca de palomo Y le tocó a la gente hacer caldo de cabeza de mulo Siendo judío Le tocó comer porquería Se puso la caca de palomo Por un denario ¿A cuántos en la vida les ha tocado comer caquita de palomo? ¿A cuántos en la vida les ha tocado comer caldo de cabeza de mulo? Porque si fuera cabecita de gallina Pues rico, ¿no? Tiene sabor Pero Les tocó tomar caldo de cabeza de mulo A tal A tal A tal grado Era la hambruna Que un kilo de caca de palomo Pues costaba Imagínense Un precio muy alto O sea, la caca de palomo Se puso a un precio Pues demasiado alto Oye conmigo Inflación La inflación ¿Qué es lo que hay ahora en el mundo? Inflación Hay hambre Hay recesión ¿De qué se queja? ¿Cuál es el prototipo? ¿Cuáles son los milagros que la gente viene a buscar a la iglesia? Recesión Solución económica Señor, resuélveme mis problemas financieros Pedro dice la palabra Que en medio de esa recesión Vino un profeta Y trajo una palabra de prosperidad En medio de crisis Diego amigo Palabra de prosperidad En medio de crisis Vino un profeta llamado Eliseo Y trajo una palabra De prosperidad Trajo una palabra De aliento Trajo una palabra de esperanza Dijo mañana en la entrada de Samaria Habrá pan Habrá harina Aló Y unos creyeron Y otros no creyeron Dice la palabra que el profeta En medio de la De la crisis económica Profetizó Y dio una palabra de esperanza Y esa palabra No era ni a mediano Ni a largo plazo Era una palabra a corto plazo Dijo mañana en la puerta de Samaria Va a haber harina Va a haber pan Va a haber comida Pues La gente La gente La gente La gente no le creyó mucho Unos creyeron Otros no Porque cuando la situación Está difícil Nos volvemos Incrédulos Cuando la situación Está agobiante Como que desconfiamos De Dios Como que desconfiamos De los profetas Como que desconfiamos De la palabra Pero en este tiempo De crisis Hermanos Yo le voy a decir una cosa Lo único Que nos puede sostener Es la palabra profética ¿Cuántos aplauden a Dios? Usted está afectado Por la crisis Yo miro su rostro Yo miro su cara Yo miro las entradas financieras Yo digo La gente está en crisis Pero como la gente Va a salir de la crisis Tienen que creer En este tiempo Más que nunca En la palabra profética La palabra Es la que mueve Al diablo La palabra Es la que mueve Las fuerzas del enemigo La palabra Es la que Atamarra Destruye al hombre fuerte La palabra Es la que materializa Y hace lo que el hombre Comúnmente no puede hacer Yo creo mucho En el poder de la palabra Yo creo que nosotros Si confiamos en la palabra Podemos mover cosas invisibles Y podemos traer cosas visibles Es cuestión de fe Un profeta lanzó una palabra En la puerta de Samaria Mañana Se venderá trigo Se venderá harina Habrá pan Habrá comida Y dijo alguien Wow Eso es mentira Estoy parrafraseando Un príncipe El tesorero del rey Dijo eso es mentira Del profeta Siempre hay personas Que van a cuestionar Y hay otras personas Que van A creer Una persona dijo Ese señor es un ladrón Porque robó a fulano Porque pactó Y no recibió nada Si tú pactas Y tú no tienes fe No vas a recibir nada Porque esto no es magia El pacto Es un punto de contacto Que une tu fe Con un sacrificio Para provocar un milagro Pero si tú Pero si tú piensas Creo Creo más en los principios Que en los milagros Porque la persona Que se habitúa A los milagros Son aquellos Mediocres Que no tienen buena calidad De vida Y siempre están dependiendo De algo sobrenatural Que Dios les haga Para poder vivir En una forma sobrenatural Yo creo Yo quiero vivir En obediencia Para que todos los días De mi vida Yo viva en bendición Y no tenga que depender De cosas extraordinarias Mandó la palabra Voy a hacer énfasis ahí La palabra Lo que tú hablas Lo que tú declaras Lo que tú dices Cuando tú tomas Una promesa de la vida Y la lanzas con tu boca La crees en tu corazón Eso puede producir Cosas a corto A mediano Y a largo plazo Y el profeta Lanzó la palabra Cortó Rompió Lanzó una palabra Como un misil Lanzó una palabra Al Cadán A la puerta oriental Donde salen los milagros Dio una orden Y cuando un profeta Da una orden Tiene ejércitos Tiene coberturas Hay fuerzas Coercitivas Hay legiones De ángeles Fuerzas En la naturaleza Ángeles Que materializan Esa palabra Que gravita Cuando sale La boca De un profeta El profeta Lanza la palabra Y sin darse cuenta Hay cuatro leprosos Que sin darse cuenta A los leprosos Lo que el profeta Había hablado Ellos empiezan A ser Protagónicos De esa palabra Que lanzó El profeta Pero eso te digo Una cosa Tú nunca tienes Que preocuparte Como Dios Lo va a hacer Tú solamente Tienes que Declararlo Porque Dios Puede usar Hasta la loca María O hasta el sapo Hasta el burro Hasta el diablo Dios puede usar La persona Menos indicada Y yo te voy a decir Los regalos De Dios Muchas veces No vienen Con tarjeta Vienen muchas veces En paquetes Extraños Porque así es Dios Dios siempre nos sorprende En su soberanía En su grandeza Siempre nos sorprende En cosas extrañas Para romper Nuestros estigmas Y nuestros esquemas Materiales Dios es un Dios Que trabaja En una forma Super extraordinaria Tú nunca le vas a decir A Dios Como lo va a hacer Solamente Créele a Él Y hoy estoy poniendo Un grano de esperanza En tu corazón Hay poder En la palabra Hay poder En la palabra Hay poder En lo que se confiesa Y cuando Se lanza Una palabra La palabra Gravita Pero la palabra Se tiene que Materializar En alguien Que tiene un accionar Para que se pueda Cristalizar Los leprosos Ni siquiera Sabían que estaban Siendo instrumentos De algo profético Hay gente Que Dios La va a usar Porque tú Has estado Orando Por tu prosperidad Hay gente Que Dios La va a usar En favor tuyo Porque un rabino Porque un profeta Porque hicimos Actividades Y lanzamos palabras Y todas las Actividades Que hemos Hecho acá Esa palabra Todavía está Gravitando Y esa palabra Se va a cristalizar Se va a materializar Probablemente Esta noche No Es cuestión De tiempo Probablemente Mañana Si O probablemente Pasado mañana Pero que se Materializa Se materializa Y se va A materializar En las personas Que Dios Va a usar Que no necesariamente Son las que Tú crees Que Dios Va a usar Porque Que son Cuatro Miserables Leprosos Pero la palabra Los inquietó Ellos Ignorantes De lo que Estaba pasando Con lo que Había dicho El profeta Ellos Dijeron No es bueno No es bueno Que estemos aquí Estaban fuera De la ciudad Entonces no sabían Si entraban A la ciudad Se morían De hambre Y si se iban Con el enemigo Pues corrían El riesgo De que los mataran Yo te voy a decir Algo No todo en la vida Va a ser El color de rosas Tenemos que Arriesgarnos Apoyarnos Con las espinas Cuando tú Vas detrás De algo Corres el riesgo De ser lastimado Corres el riesgo De que alguien Te trate De hacer algo Ayer yo pasaba La frontera Venía bendecido De México Y estoy pasando La frontera Y uno En migración Se enamora De mí Ah colombiano Hágase para allá Abra las piernas Que lleva usted En las botas Pues llevo unos dólares Aquí llevo unos pesos Sáquelos a ver Que lleva ahí Y el diablo Me decía Aquí te voy a quitar El botín De lo que te di en México Y te voy a encerrar ¿Qué hace usted? Yo soy Ta, 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 ta Muéstrame un CD Ta, ta Lo colocaron Escucharlo Ah ya Estése ahí Lo vamos a investigar Siempre que uno Está siendo Protagonista de algo Siempre hay espinas En el camino ¿Quién te dijo Que iba En la vida Tú todo Te iba a salir A pedir de boca Siempre vas a tener Enemigos Siempre van a haber Obstáculos Siempre vas a tener Que luchar Con el espíritu Del hombre Vas a tener Que luchar En la vida Pero Dios No quiere Gente que se quede En un punto Neutral Sino que atraviese Fronteras En busca De la bendición ¿Cuántos aplauden En nombre del Señor?